Hoy vamos a jugar a sobrevivir a desastres naturales Sobreviviremos chicos Se aproxima un desastre Estamos en un parque de atracciones chicos Aquí, aquí, hay que subirse Nos hemos subido la noria chicos Un tsunami rápido llega a un terreno más alto No chicos Se aproxima un tsunami Y nos hemos montado la noria Si nos toca de abajo tendríamos que haber subido ahí arriba chicos ¿Tendremos que bajarnos? No, no me da tiempo No, sobrevivimos, 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 sobrevivimos Let's go Let's go, let's go No Hay que bajarse de la noria Oh dios Hay que subir ahí Hay que subir ahí como sea Sube, 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 sube Hemos sobrevivido ¿no? No hemos sobrevivido por nada Mirad la repetición Sobrevivo, sobrevivo, sobrevivo Let's go Ha pasado la ola y me ha rozado el culo Pero me he salvado De momento hemos sobrevivido a nuestro primer mapa A un tsunami ¿Qué desastre tocará ahora chicos? Sobreviviré, dejadlo en los comentarios Vamos a ver Entramos en la casa ¿Qué hay aquí en la casa? Yo voy por las escaleras Lo me fío de los ascensores Se aproxima El desastre Vamos a subir arriba del todo chicos Vale, estamos arriba Inundación Rápido, llega a un terreno más alto Ostras, está inundando todo chicos Vale, hay que subir ahí arriba chicos Como sea Vale Creo que estamos en el punto más alto No, podemos llegar a algo más alto ¿Sabéis cómo? Encima de la cabeza de la gente Punto más alto Aquí Este es el punto más alto Uy, y este que hace como un peluche Oye, ¿verás tu peluche? ¿Este peluche es tu chuma? Vamos a morir Ostras, ha superado No me mata nadie Chicos Soy el patina Este es el asiento y el roblo Vámonos, vámonos ¡A la sesión! ¡Vámonos! ¡Vámonos a un último piso papá! ¡A el piso 10! Quiero ir al piso 10 Yo sí tengo a 10 ¡No! ¡El 10! ¡Yo no voy a 10! ¡Te remoto! ¡No! ¡Salir de aquí! ¡Salir! ¡Sal de aquí! ¡Hay que salir de aquí! ¡No! ¡Por favor! ¡Salir de aquí! ¡Hay que salir! ¡Se han caído los botones! ¡Oye! ¡No! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Hay que bajar! ¡Hay que bajar por aquí! ¡No! ¡Hay que haber un cristal en la cabeza! ¡Vámonos! ¡Por aquí, chicos! ¡Vámonos! ¡Hay que bajar de aquí! ¡Vámonos! 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 ¡Madre mía! ¡Aquí, aquí! ¡Aquí! ¡Dios! ¡Mirad, chicos! ¡Se está destruyendo todo! ¡20 segundos! ¡Madre mía! ¡Los árboles! ¡Todo! ¡Dios! ¡Dios! ¡Mirad que se ve ahí arriba! ¡Está muerto! ¡Estamos preparando! ¡No! ¡Dios! ¡Dios! ¡Que me ha dado la cabeza! ¡Let's go! ¡Cómo hemos sobrevivido eso, chicos! ¡Ha sido algo alucinante! ¡Siguiente partido! ¡Siguiente mapa! ¡De destrucción pasiva! ¡Una de la noria! ¡Una! ¡Nos montamos ahí, chicos! ¡Tenemos que montarnos en la atracción! ¡En la atracción! ¡Viene el tsunami! ¿Esta es la del tsunami o será hoy? ¡Corre! 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 ¡Tienes un tsunami! ¡Quiero... ¡Quiero... ¡Quiero matarme! ¡En la atracción! ¡Nos subimos en la atracción, chicos! ¡Y se aproxima! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Inundación! ¡Huracán! ¡Estamos muertos! ¡Un huracán! ¿Dónde está el huracán? ¡Ay, Dios! ¡El rayo! ¡Dios! ¡No te muevas, chica! ¡No te muevas! ¡Un minuto! ¡No te muevas! ¡No te muevas! ¡Venga, viejo! ¡No! ¡No! ¡Hay que subir arriba! ¡Hay que subir para arriba! ¡No! ¡Dónde estoy! ¡Vamos! ¡Nanke sobrevivió chicos! ¡Un hospital! Vamos ¡Hola! ¡Me duele la cabeza! ¿Alguien me puede atender? ¡Hola! ¿Habéis venido al hospital? ¡Anima qué! Aquí tratamos de doler de cabeza, de ver de estómago Usted tiene la cabeza muy delante, debe de doler En este caso, ¿estáis en mi hospital? Voy a curar ¡Tornado! ¡Otra vez el tornado! Yo estoy enfermito, a mí que no me ha dado, por favor ¿Eh? ¿Tornado? ¿Por qué tenía el tornado? Ahí está, chicos del tornado ¡Madre mía, se ha llevado parte de la casa! ¡No, no, no, no! ¡Uh! ¡No! ¡Menos mal que me he ido de la casa, chicos! ¡Si no hubiera muerto! ¡Menos mal que me he ido de la casa, chicos! ¡Si no hubiera muerto! Pensaba que era algo, vamos, que me la estaba jugando mucho Y resulta que es lo que me ha hecho salvarte ¡Let's go! Último mapa, chicos ¿Sobreviviré? Dejadme en los comentarios Banco seleccionado ¡Esto es un atraco! ¡Esto es un atraco, chicas! ¡Eso es el desastre de hoy! ¡Chupi, gracia! ¡Uh! Pues no es buena idea quedarnos aquí ¡Adiós! ¡Ya no quiero dinero! Hay que bajar más para abajo, chicos Tenemos que estar protegidos de diferentes... O sea, con diferentes capas De hecho No sé si hay una capa más para abajo Estos son los servidores Abre la bóveda Bóveda abierta ¡Uh! ¡He abierto la bóveda! ¡Eh! ¡Madronzuelos! La bóveda entiendo que es lo más seguro que hay, ¿no? Aquí el ácido no puede... El ácido se está bajando por ahí ¡Chicos de peluche! ¡Aquí! ¡Todo el mundo aquí! ¡No! ¡El ácido está corrigiendo esa parte! ¡A la bóveda! ¡A la bóveda! ¡Vamos! ¡26 segundos, chicos! ¡26 segundos habremos sobrevivido! ¿Qué habéis dejado en los comentarios? Espero que habéis confiado en mí O si no... ¡Desastre natural! ¡Está cerrando la bóveda! ¡No! Como no... Como entre el ácido aquí estamos muertos todos ¡A cerrar la bóveda! ¡Atenso!